Oye Cere, ¿sabes cómo me siento? Danzando como David Yo tengo un gozo en mi alma, tengo un gozo en mi alma y en mi ser Y en mi ser, yeah Yo tengo un gozo en mi alma, tengo un gozo en mi alma y en mi ser Y en mi ser, yeah Yo tengo un gozo, el gozo que tuvo Daniel en el foso El mismo que puso a David a pelear con los osos Maravilloso, yo vivo en la gracia aunque no soy gracioso Y gracias a Dios, gracias a Dios por el gozo El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar A voz en cuello le vamos a gritar Que nada del mundo le vamos a imitar Y que pronto la iglesia se va a levitar Yo tengo un gozo, yo tengo un gozo Como Pablo Gisilas en el calabozo Siempre feliz y nunca envidioso Dile a papá, dile a mamá, esposo o esposo Que den cuatro brincos y demuestren el gozo Gozo Yo tengo un gozo incomparable De una fuente inagotable De una fe razonable Pero este gozo es inexplicable La fortaleza que es inefable Siempre ha sido indispensable Desde que estaba tragándome un cable Hasta ahora que tengo contable Es notable que el dios soberano Se pasó con ese dominicano Yo Tú lo sabes que sí Nodíagas el ciego mi hermano Estamos fluyendo con otra fragancia Calle con elegancia Lleno del gozo que está en escasez Me hace vivir en abundancia Yo tengo un gozo en mi alma Tengo un gozo en mi alma Y en mi ser Y en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Tengo un gozo en mi alma Y en mi ser Y en mi ser Yo tengo un gozo Que no lo vende ni Bugatti No tengo que vender mi alma Porque me compraron con sangre de gratia Doscientas por cielo como una Ducati Rompo los contratos con Illuminatis Que el día terrible se acerque Y ya no va a haber peri Cuando jalen el gas Que estuvo conmigo Me dio la escasez Como Israel cuando estamos en Gosen El rostro me brilla como el de Moisés Como da bien aceite rebosé Ustedes en pala y mola y percocé Nosotros guardando como hizo José Quitándole todo el arancén Con agua de vida que sacia la sed Yo tengo un gozo Y no hay nadie que me lo quite Estamos arriba Estamos la gloria Estamos elite Me tiene alegre Por eso no hay nadie que me debilite No van a quitarme los muros riendo Aunque me descapiten Porque tengo un gozo Y mi alma Tengo un gozo en mi alma y en mi ser Y en mi ser Damas y caballeros Esto es Teofanía El gozo en la teofanía Cristian Ponce El Zika Gaona Tonce, el de la química El de la química Teofanía, dímelo Ponce Redimido, man Ya tú sabes quién es Redimido, man El gozo de Dios es nuestra fortaleza Teofanía El gozo El gozo Siento en mí